En dos está justamente de luto por la muerte de este policía de la unidad motorizada donde lamentablemente anoche tuve un accidente y esta mañana falleció. Sofía nos trae los datos de toda esta historia. Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, la verdad es que sí, mucho dolor en la fuerza policial. Estaba realizando sus tareas. Inclusive algunos testigos dicen que lo estaban viendo por la calle Félix Suárez donde ocurrió en la intersección con Manuela Sáenz, allí donde lamentablemente cae con su moto cuando iba a un procedimiento porque estaba haciendo un recorrido, como hacen generalmente, iba a baja velocidad, pero de repente recibe un llamado donde tenía que ir a un procedimiento. Por lo tanto, él da la vuelta allí, llega a la esquina, a la intersección a Manuela Sáenz. Él venía por Félix Suárez y es allí cuando lamentablemente con la moto llega a esta alcantarilla que, como ustedes ven, tiene un desnivel en el asfalto y eso es lo que le provoca la caída al auxiliar. En un primer momento, inclusive, se decía que tenía heridas de gravedad, fue trasladado al hospital central. ¿Esto ocurrió? Ahí vamos a compartir la placa que habíamos preparado para dar algunos puntos que tienen que ver con esto, ¿no? Es auxiliar primero de la unidad motorizada de acción rápida, como bien decías, dicen, el lugar del accidente, lo mostrábamos recién, calle Félix Suárez y Manuela Sáenz del departamento de Guaymallén. 19.30 horas se produce este accidente. En un primer momento, una caída. Inclusive llegaban muchos mensajes a donde decían, no, bueno, se pegó muy fuerte. Claro, justo decir cuando estábamos haciendo nuestra edición central, ¿no? Claro, exacto. Estaba transcurriendo toda esta situación donde no sabíamos cuál era bien su estado. Y llegaban mensajes que tenían que ver con esta situación. Fue derivado al hospital central. Del mismo nosocopio decían, la verdad es que las heridas eran de gravedad, había sufrido un fuerte golpe y esto, bueno, provocó lamentablemente su fallecimiento en horas de la madrugada de hoy. Mucha conmoción, decíamos, mucho dolor en las despedidas en las redes sociales, porque inclusive él se mostraba en sus propias redes sociales con un amor a la fuerza policial. Es llamativo lo que ocurrió, porque no fue un hecho que tenga otras características, un choque fuerte. Según, tercero. Claro, o chocar contra un elemento sólido fuerte como un árbol o un poste. Es una alcantarilla lo que le hizo perder el control y terminar falleciendo por ese accidente. Creo que eso lo hace también más llamativo. Claro, totalmente. Y aparte, a ver, esto porque hoy justamente el accidente fue en Guaymallén, pero esto de estas alcantarillas y de esta forma hay en toda la provincia, te digo. Desniveles de todo tipo. Por todos lados están estos desniveles que lamentablemente, ante una situación, por ejemplo, porque vos contabas, Sofí, que él venía haciendo como un rondín y de repente lo llaman para un procedimiento. Exacto. Y hace la U. Y claro, seguramente, y acelera. Acelera, es allí donde pierde el control de su moto, pero estaba patrullando lo que es la localidad de Belgrano, allí en el departamento de Guaymallén, y estaba en el ejercicio de su trabajo cuando, bueno, lamentablemente sufre una caída que a veces uno dice, la verdad es que es una caída que a lo mejor no podría haber generado la muerte. Claro, totalmente. Pero depende de cómo caes a veces, ¿viste? Exacto, a eso iba a ir. Con esa mala fortuna, caer mal y... Porque él pega contra un poste. Claro, choca contra un poste, porque es como que derrapa la moto algunos centímetros del lugar, y bueno, allí es donde da contra un poste, y bueno, veíamos en la imagen cómo había quedado la moto inclusive. Algunos mensajes, por ejemplo, que le escribían, gracias por cuidarnos estos años, te voy a extrañar, algunos colegas que escribían en Facebook, que Dios te tenga en la gloria, excelente compañero y buen policía, mis condolencias y respeto a la familia, así infinidad de mensajes en este último adiós que le daban a Leandro Torres, de 38 años, que murió lamentablemente ejerciendo su labor, ¿no? Y decíamos esto, lo particular que también era que en sus redes sociales, él demostraba el cariño por su trabajo, y además, algunos dicen que era muy amante de las motos, de los cuatriciclos, pero bueno, lamentablemente encontró la muerte en este accidente. Bueno, a muchos se dijo de esto, ¿no? De esta alcantarilla del desnivel y la responsabilidad también que cabe, ¿no? En los municipios. Claro, en que esto no sea distinto y obviamente no represente un peligro que lamentablemente lo fue y en trágica, de manera trágica para Leandro Torres, pero bueno, ahora, ¿quién cabe la responsabilidad, no? Habló la Municipalidad de Guaymallén. Habló la Municipalidad de Guaymallén porque obviamente que uno inmediatamente asocia que este accidente tendría como causa, por decirlo de alguna manera, el mal estado de la carpeta asfáltica. ¿Qué decían desde el municipio los siguientes? Hemos accedido al lugar, hemos constatado que es una boca de registro de AISAM, del prestador de servicio de cloacas, que se encuentra un poquito deprimido sobre el nivel del arrasante de la calle. No hemos detectado que haya una alcantarilla, una rejilla, alcantarilla, que es generalmente los mayores problemas que tenemos. Así que, bueno, ahí estamos traccionando con la gente de AISAM para poder solucionar este tema. Desde el municipio no nos corresponde subir las tapas de alcantarilla porque son propiedad de AISAM y ellos tienen que hacer ese tipo de reparaciones. No tenemos registro desde la dirección de obras por administración, que es donde nosotros hacemos el mantenimiento de infraestructura pública. En rigor tendría que ser AISAM volver a poner la tapa en su lugar. Obviamente sí, con el permiso de AISAM podemos realizarlo nosotros. Pero, como te digo, no es el único caso donde se ha reafaltado en algún momento, en alguna gestión, han quedado bocas de registro por debajo del nivel. Y nosotros tenemos que, sí o sí, pedirle permiso a AISAM o que lo ejecute directamente a AISAM, que es el responsable de esas tapas.